¿Qué es la ley que regula la eutanasia? Desde FASICAM queremos informar. El pasado 18 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la ley que regula la eutanasia. España se ha unido a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los países que regula la eutanasia. La ley entrará en vigor dentro de tres meses. En su texto, la ley recoge que las personas que solicitan la ayuda para morir deben cumplir una serie de requisitos, siendo estos Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española o un certificado de empadronamiento que acredite una permanencia mínima en el territorio de 12 meses. Que tenga plena capacidad de obrar y decidir, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada. Por otro lado, el afectado debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante Que incide directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma. Una vez iniciado el proceso de solicitud de la eutanasia, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento. La ayuda a morir se prestará en centros sanitarios, tanto públicos como privados, o en el domicilio del enfermo. Desde que la persona enferma solicita la ayuda para morir hasta que finalmente se practica, existirá un plazo máximo de un mes.